Voy a contar la historia de dos muchachos Que su juventud solía llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó Fue el tiempo que se cargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al recuerdo A todos los marajuanitos, guau, a tu familia que está por ahí Amigo, ven, te invito a una copa No tomas bien, te invito a un café Te quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Dime qué ha pasado con tu esposa Uy, nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel No, le dijeron mentiras ¿Recuerdas que yo le mandaba rosa? Me acuerdo Pero la conquistó más tu clavel Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ellos quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince y nosotros dieciséis Todavía no estábamos gorditos en este tiempo Juntos 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 hasta el balcón aquel 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 Si el liso me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero me llevo dentro de mí Veinticinco rosas, tío, para ti, bonita ¡Eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Felicidades, Estébio, Taka! Tres años de vida radiales ¡Eh! 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 Yo, 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 yo El último de todos tus amores Yo, 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 yo El loco aquel que nunca te olvidó ¡Eh! 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 Te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no ¡Eh! Con esa fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Y si alguien te pregunta Más por lo que quieras, ser discreta Si alguien te pregunta, ¿de qué del sol? ¡Eh! Tú sabrás y escondes mi tarjeta ¡Vale, amor! ¡Se vale bailar esta noche! ¡Se vale bailar! ¡Ronga, parejita! ¡Viven! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Oye, moro!